Don Álvaro Ayala Y mi voto es para Nayeli Nayeli, bien, vamos chiquita Nayeli lleva el primer voto entonces, Alicia por favor Buenas noches Nayeli y Paloma Realmente ambas tienen un gran talento Tienen mucho que dar sinceramente Así que les deseo mucho éxito en su carrera como cantante porque de aquí para adelante Bueno, mi voto esta noche va para Paloma Vamos Paloma Un voto para Paloma Y un grito, un voto para Nayeli Mil grites Bienvenidas a las dos Lastimosamente al principio Paloma fue presa de la ansiedad y de los nervios Después se afianzó y sacó una voz preciosa Sabes cantar muy lindo Cuando domines tus nervios ya va a estar todo Con respecto a Nayeli No te entendí mucho No te entendí mucho lo que estabas cantando Pero me juego a tu afinación casi perfecta Me quedo con Nayeli Vamos Nayeli Clara, por favor Antes que nada quiero agradecer a GS Boutique y a la doctora Mirta Alcaraz Y decirles chicas que hagan lo que hagan No dejen de vocalizar porque las dos son tremendas cantantes No tenemos mucho tiempo Las dos me encantaron pero mi voto va para Paloma Vamos Paloma Paloma tiene dos votos Nayeli tiene dos votos La parte más difícil nuevamente Define a Vidionich pero los demás votos también ya definieron No siempre Pero en casa dicen Dionich es el malo Bueno El fraseo y las escalas de Nayeli Contra la afinación y la colocación hermosa que tiene Paloma Ahora bien, cualquiera de las dos que queden Tienen que trabajar en su emisión Porque están cantando como se dice Hacia adentro, allá hacia atrás están cantando No adelante Las dos tienen que trabajar eso Después, brillante, impecable y a seguir Mi voto es para Nayeli Vamos Nayeli Ok, fuerte el aplauso Nayeli Forma parte entonces del cuarto cuadrón Palomita Bien Palomita Fuerza mi amor Fuerza, fuerza, fuerza Tiro de la que tan eso Cantando un espectáculo Tienes un ángel especial Fuerza, eh No decaigas Hasta ahí Fuerza, 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 la que tan esto Tiene esta oración de las dos que quieren Fuerza, la que tan esto Pues Brussels